Mami ¿Vale a derrubar otra? ¿Cae ahí o no? ¿Será? Acho que no todo canto tem el papel pendurado aquí, ¿o? ¿A dónde? ¿Esse ahí? Aquí no va no porque aquí está atorado. Esto aquí es un bosque energético. Y se viene para se energizar. Y las cosas fican una agarrada en la otra. Abraça a árvore. Abraça a árvore. Daniel abraçando a árvore. Fábio abraçando a árvore. 2, 3 abraçando a árvore. Y está un frío. No caí. No caí. Caiu. Caiu. Caiu não. Caiu. Caiu. Caramba. Está pensando que está tudo seco. Lá em cima está tudo verdinho. úúúúúúúúúúúúúúúme . U Order ihr mm? Ah is it wanted? Cube i� ? Caiu. Quêها moú? Pega o1. O OrachFAQ00000000F00. Millia frent now. Uy amor, que bom é o que o pessoal faz no chão. Tengo que botar mais para cá, porque o tronco de lá é mais grosso do que o de cá. Tengo que botar mais para cá. Sai de perto. Amor, vem filmando de perto. Vem filmando de perto. Olha o país, amor! A finura aqui, amor, de lado. Iê! Que bom! Isto é... ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Ahora va a querer poner todos los pies y equilibrar Bien, hay un poco y vamos a ver En mi cumplea Es complicado, ¿verdad? Porque va pesar de un lado ¿Vale? Está un poco encostado ¡No! ¡No! ¡Ay, ya es demasiado! ¡Ya robó todo! ¡Oy rapaz! ¿No vas dejar de... ¿No vas dejar de... árvores para los demás? ¡No es! ¡Ele quiere batizar todas las árvores! ¡No! ¡Sí, cae! ¡Viva! 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 ¡A dentro! ¡Viva! ¡No! ¡No! y 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